buenas noches bienvenidos a su segmento de reportajes especiales con brita feliz para que esté claro estaremos hablando de un tema sumamente interesante 5 de agosto el inicio de la ciudad de santo domingo la primera ciudad del mundo del nuevo mundo para evitar las represalias de los pobladores originarios de la isla los indios taínos colón decidió fundar una nueva colonia en una encenada más al este de la costa norte de la actual república dominicana la nueva colonia fue llamada la isabela en honor a la reina isabel 1 de castilla y tuvo también una vida efímera al quedar despoblada pocos años después la isabela es considerada la primera ciudad fundada por los españoles en el nuevo mundo ya que a diferencia del fuerte navidad tenía características de ciudad con edificios en piedra y una iglesia y además del hospital así como lo relató bartolomé de las casas en 1496 colón vuelve nuevamente a españa dejando su hermano menor bartolomé colón como gobernador de la isla bartolomé empezó a explorar la parte sur de la isla en particular la desembocadura del río sama donde el 5 de agosto del año 1496 fundó la nueva isabela que más tarde tomaría el nombre de santo domingo la nueva isabela fue fundada en la orilla del río osama y al ser destruida por un huracán en el año 1502 fue refundada en la orilla opuesta por el gobernador gobernador nicolás de obando bajo el gobierno de nicolás de obando y sucesivamente de diego colón hijo de cristóbal colón santo domingo empezó a desarrollarse y fueron construidos algunos de los espléndidos edificios que todavía son parte de la ciudad les invitamos a ampliar más sobre este tema efemérides de nuestra querida república dominicana de cultura e historia brita feliz les informó esto fue para que esté claro les invitamos a ampliar más sobre esta información en el portal web bajo de hecho punto digital pasen feliz resto de la noche y y CC por Antarctica Films Argentina